... ¿Está bien? ¿Cómo estás? Hemos pedido permiso para ponernos aquí y hacer una fotito con el peñón detrás. Aquí estamos. Aquí, ¿eh? ¿Dónde aporté? ¡Paga los focos! ¡Paga las luces, eh! Las largas, ahí está, las veas así con las cortas. ¡Francés! Pon la población nada más. Las luces. ¡Gracias! ¡Francés! 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 Gracias.